Música Amigos de conguioncafé.com, con café televisión, con café radio Hoy tenemos un invitado de lujo, un visionario, profesor universitario Que se ha destacado precisamente por ver lo que los demás no ven Observó que más del 40% de los venezolanos no tenían computadoras Y en vez de quejarse, buscó una solución Y ahora, Trintech, Ciragon, la marca, Sonyview, son líderes gracias al FICE Eso significa una planta bien importante Que ahora permite que esta empresa venezolana Pueda hacer sus tarjetas, madres, sus componentes, microcircuitos Y realmente están llegando a un punto más alto Liderizar la tecnología de América Latina Demos la más cordial bienvenida a nuestro gran amigo, el señor Pazán Joseph Bienvenido Gracias, muy amable, gracias Señor Pazán, es interesante analizar lo de Ciragon Play Bueno, más allá de hacer una oferta de equipos o de dispositivos Creemos que ya hay una sinergia o ya hay una necesidad pues de hacer ofertas de solución Nos dimos cuenta que en el mercado venezolano Estábamos ofreciendo los equipos, las portátiles, las tablets últimamente Pero que existía una especie de barreras por acceso Tanto a los contenidos internacionales como a las aplicaciones Específicamente el caso de Android Hemos visto que estas aplicaciones Si bien, gracias a Dios, el gobierno ha permitido El acceso a todas estas soluciones A través del cupo de los 400 dólares de Cadivi Con el cual uno puede comprar estas aplicaciones Hay que ver de que una gran parte de la población No sé qué porcentaje exactamente, pero es bien alto No tiene acceso a esos mecanismos de pago Y nosotros lo que quisimos es ofrecer Y la otra barrera es precisamente la parte internacional O las restricciones de contenido o de propiedad intelectual Que tienen los dueños de esos contenidos a nivel mundial Donde prácticamente restringen ese acceso A solamente Estados Unidos y Europa Y no permiten el acceso a países como el nuestro Al cual tenemos esa necesidad Entonces se convierte en dos barreras Que son las que nosotros queremos romper y facilitar Para que a través del pago en bolívares Todos los venezolanos tengan acceso a compra de aplicaciones Inicialmente Android Y a la compra de libros electrónicos A través de los contenidos Y adicionalmente tener la capacidad De la opción de almacenar Todas estas aplicaciones y contenidos En una nube Siragon Que nosotros vamos a estar ofreciendo Que le va a dar esa capacidad adicional Y que le va a dar precisamente esa versatilidad A todos los dispositivos que nosotros ofrecemos Si Apple lanzó su concepto de la nube Siragon no se ha quedado atrás Ha lanzado también su concepto de la nube Y quisiera preguntarle si es un concepto propio Es como los amigos de Samsung Disculpe si las comparaciones son odiosas Señor Pazán Yusef Pero es que Samsung dijo No, vamos a lanzar nuestro concepto de la nube Y nos salió con Dropbox Este concepto de la nube ¿Cómo ustedes piensan manejarlo? Bueno, se va a manejar de una forma que La infraestructura específicamente Si la hacemos en Venezuela Va a permitir unos costos de acceso Y de transferencia mucho más bajos Que lo que tienen estas empresas internacionales Es un commodity prácticamente Es un almacenaje Y es una cantidad de cosas Que son bastante parecidas a la oferta internacional La diferencia que nosotros vamos a obtener Es que va a ser un complemento a nuestros equipos Por ejemplo, nosotros vamos a ofrecer 50 GB gratis Para todas las tablets Siragon O sea, que aparte de lo que dice Que ya viene con el equipo Tiene 50 más Con el cual puede decidir almacenarlo en la nube Dejar las aplicaciones allá Bajarlas Interactuar con ellas Dejar los libros electrónicos allá O tenerlos prácticamente al alcance Eso va a darle un toque más de valor agregado Que es nuestra estrategia diferenciadora En cuanto a ofrecer complementos Constantemente con nuestros equipos Y adicionalmente De allí vendrán otros beneficios Como la sincronización en los dispositivos Que siragon que podamos tener Y otras cosas que al final Realmente Si bien existen ya en el mercado A nivel de nube Pueden ser potenciales para innovar Pero se tiene que empezar Se tiene que tener La nube Se tiene que tener Esos convenios de aplicaciones Se tiene que tener Esos convenios con los propietarios De contenido Vamos a lanzar este ecosistema Para lanzarnos al ruedo De las soluciones Y este es el comienzo Yo creo que va a ser un comienzo Muy, pero muy entusiasta Y con muchas promesas Si vemos el concepto de la nube Por sí solo Evidentemente que es innovador Pero Recordamos que el señor José Otero Presidente de Cigna Telecom Consulting Ha dicho lo siguiente Ha dicho que el proyecto De UNASUR Que es un proyecto Que está siendo apoyado Por todos los países Que pertenecen a esta organización Están hablando de construir Un inmenso anillo De frío óptica Donde se va a beneficiar Palabras del señor José Otero Guayana, Surinam Y por supuesto Van a estar conectados Con Venezuela Con Colombia Y con otros países Incluyendo hasta la Argentina Bajo este contexto Creo que el concepto de la nube Entra como anillo al dedo Adquiere relevancia Porque quizás Hasta ahora El único pero Que le ha colocado El señor José Otero A este proyecto Es la necesidad De desarrollar Una infraestructura Y además El concepto de la nube Hay que recordar Que Siragón Es experto Haciendo servidores Es decir Infraestructura Es correcto Esa Esa De contingencia Que vamos a tener Son soluciones Que también se utilizan En todas partes del mundo La parte eléctrica La parte De infraestructura De condiciones La parte relevante A lo que es La conservación ambiental A través del consumo mínimo De recursos energéticos Todo eso es parte De lo que tenemos Que contemplar Para el proyecto Pero lo más importante Es que el costo principal De todo eso Es precisamente El surtir Esos servidores costosos De que son Enterprise Que son la materia prima De todas las nubes O de todos los data centers Y allí Tenemos relevancia Relevante importancia Porque ya tenemos Una fábrica De esos componentes Específicamente Por ejemplo En la parte De discos duros sólidos Donde Ahí podemos tener La producción En Venezuela De estos discos duros sólidos Y a través De los convenios Que tenemos Con Intel Que es el principal Provedor De estos dispositivos De estos componentes También podemos tener acceso Eso daría Una reducción importante Para que el costo De instalación De estas nubes Sea accesible Y no sea tan costoso Como lo es En otras latitudes Y es importante El anillo ese Que tú mencionaste Porque también Se elimina Esa necesidad De tráfico Que vaya para el norte Y regrese Que eso es lo que está Ocurriendo Con el 95% De las transferencias O de las consultas Casi todas las consultas Que nosotros hacemos En internet Van para el norte Y regresan Imagínate Toda esa banda Todo ese ancho de banda Que se desprecia Y se deja Y se ocupa Y que lo hace costoso Por no tener Una infraestructura Masiva Donde se pueda tener Una nube Y se pueda tener Todas las demás Contenidos Y aplicaciones De manera local Por lo tanto También Estamos estudiando La factibilidad De tener Precisamente Ese Data Center Aquí mismo En Venezuela Precisamente Para poder ofrecer Una reducción De costos A nivel de transferencia Una de las grandes Preocupaciones Que tiene el mercado Para saltar Ahora la tablita Es que Android O por lo menos Google Está reformulando Su estrategia A nivel global ¿Cómo la reformula? Bueno Ellos están reformulando Todo esto Con Ice Cream Sandwich Y tenemos entendido Que una de las características De esta tablita Además De que viene Con procesador Nvidia T3 de 4 núcleos Y un quinto Para bajo consumo Es que viene Con Ice Cream Sandwich ¿Cómo se ¿Cómo en este momento Ustedes perfilan Todo esto En la estrategia De Siragón Con Siragón Play por supuesto Y ahora que tienen Usted una tarjeta Anterior Van a también A darle el soporte A Ice Cream Sandwich ¿Puede soportar? Si Ya nosotros Estamos trabajando Para que salga La versión Ice Cream Sandwich Que es la 4.0 De Android Para la Tablet Serie 9000 Ya la serie 9100 Que es la que Actualmente Estamos ofreciendo Ya viene Con la 4.0 Es importante Destacar Que realmente Es una de las Más veloces O sea Tiene cuatro núcleos El quinto De hibernación Pero adicionalmente Tiene una Tarjeta O un procesador Gráfico Nvidia GeForce De 12 núcleos O sea Nosotros estamos Agarrando lo mejor De ARM Y lo mejor De gráfico Y lo estamos Ofreciendo en una Sola plataforma Que es algo Que realmente No ha hecho Ni el iPad 3 Ni la Galaxy Es una oferta De hardware Sin precedente A nivel Mundial Que lo estamos Ofreciendo aquí mismo En Venezuela Sin esperar Que lo vendan Primero en otros Países Y después La sobra Venga para acá Todo lo contrario Estamos siendo Pioneros Y cuidado Si no uno De los primeros A nivel mundial En tener acceso A ese producto Porque lo vamos A tener aquí mismo Por esa capacidad De fabricación Que tenemos aquí A finales Del mes que viene Definitivamente Que el Pastor Maldonado De la tecnología Lo tenemos aquí Al lado Es el señor Pasan Yousef Y lo aspecto importante Recalco Lo que él dice Ahora La tablita Número uno En el mercado En la Zoom De Motorola Que hace Unas 48 36 horas Fue lanzada En los Estados Unidos No es la serie Galaxy Que quiero recordar Que solamente En los Estados Unidos Samsung Es la marca líder Pero además Que la marca líder Android Tiene el 51% Del mercado Estadounidense Que quiero decir Con esto Que en medio De esta propuesta Existe Este Pastor Maldonado El señor Pasan Yousef Al frente de Siragón Haciendo la tremenda Carrera tecnológica Por Venezuela Y por América Latina Porque a estar Todos estos elementos Con el proyecto Unasur Es fácil Una expansión Que beneficie A todos los países De América Latina Mucho más Por el Siragón Pre Voy a explicarle Acá tenemos Nosotros en Venezuela Nuestro corralito financiero Que Argentina Que Uruguay Recuerdan Pero En muchos países nuestros Como por ejemplo Ecuador Fue lanzado recientemente Un sistema de pago móvil Porque la gente No utiliza Tarjetas de débito Yo sé que usted Puede estar escandalizado En su casa Porque eso es lo que usted Usa comúnmente Pero es la realidad De América Latina Y en la medida Que usted se adapta A esa realidad Comienza a comprar Aplicaciones Quiero recordar Que según la cifra De los analistas La primera aplicación Que se compra Es la de juegos Y después Es la de software Pero si usted No tiene como comprarlo O no llega A una asociación Estratégica Por ejemplo Con los operadores Para pagar por mensajes De texto Que se yo Hay el modelo económico Donde hay que estudiarlo Con bastante finura Y entiendo Que en este momento Si usted Simplemente no quiera decirlo No porque no sepa Cómo hacerlo Sino porque es parte De la secuencia profesional Porque como decimos En el llano Hasta que no tengamos La mano Los pelos del burro No podemos decir Que es negro Claro Hay muchos mecanismos Que todavía estamos Manejando Pero diste en el clavo Precisamente el problema Que existe En toda Latinoamérica Es que nosotros Tenemos formas De hacer las cosas Diferentes Tenemos formas De pagar diferentes Tenemos formas De escoger las cosas Diferentes Por eso es que La tecnología No puede ser algo Implantado a la fuerza A nivel mundial Masivamente Por grandes Transnacionales Y es allí Donde surge Nuestra oportunidad Y nuestra Nuestra diferenciación Como marca Donde nos estamos Concentrando Nuestra estrategia Es precisamente Enfocarnos En países emergentes En mercados emergentes No tenemos Realmente la estrategia De vender En un mercado Saturado Como Estados Unidos Eso es un mercado Muy competido Y nosotros no tenemos Por el momento Ese valor agregado Para competir Pero si lo tenemos A través de Nuestras condiciones De modelo de negocio Que son diferentes Y que se adaptan Precisamente A las condiciones Que tenemos En nuestro país En la rueda de prensa Se dijo que Esto de Cira Compra estará Para el año que viene Pero vamos Con las disponidades Comerciales Que ustedes me están pidiendo Disponidad comercial De la Ultraboot La que dejamos La vez pasada En la rueda de prensa De Valencia Que es la Oli One Y por supuesto De esta nueva Tableta Que todos quieren usar Para surfear En la red Bueno La Tablet 4N Va a estar disponible A finales de junio Masivamente En el mercado El precio Va a ser De 4.890 La Wi-Fi La 3G En 5.190 Siragon Play Va a salir Al mercado En el primer trimestre Del año que viene De ahí estaremos Abriéndonos A captar O a ofrecer Certificaciones A los desarrollos locales Tanto de aplicaciones Como de contenidos Para ir agregando A nuestra oferta Virtual Y eventualmente Ya lo que es La Ultraboot Va a estar también Disponible a finales Del mes que viene Y si Dios quiere Vamos a ir Ya ofreciendo Materializando Todas esas ofertas Pronto Quiero ver La de las gracias Por habernos abierto Las puertas Con guioncafe.com Y por supuesto Gracias a todos ustedes Por prestarnos su tiempo Para conversar Con el pastor Maldonado De la tecnología Muchas gracias Maldonado CC por Antarctica Films Argentina